Es la venta del Día del Trabajo en Ashley Home Store. Aprovecha y financia sin intereses por 6 años. Este sillón reclinable por sólo 20 dólares al mes. Sólo por tiempo limitado en la tienda de muebles y colchones número 1 en América. Ashley Home Store. Este es su hogar.